Cap, todos los pagos son bastardos Uno tras todo, uno tras todo Quieren saber por qué hay corrupción Senadores ganando más con profesor Quieren saber por qué hay delincuencia El paco opresor no le tiene paciencia La gente morena, la despoblación Los niños que no tienen pa' colación Tantos millones pa' ver a ese papa Los pobres no comen con una oración Un paco como el católico de clase media Solo podrá verlo por televisión Sáñense la venda de los ojos, gente Por favor Televisión, telebasura No muestras la violación de locura Cuando un político toma y maneja Tampoco cuando el pueblo tiene una caja Martín Larraín, tú eres un delito Este asesino al igual que todo el que te defiende Piñera también un peligro La gente no entiende, te loco y les miente Van a salir con cara